Creo que para todos los miembros y las personas que conocemos es súper importante ver que la EIT cumple 100 años y que estamos en un momento de poder vivir de nuevo otra vez todo lo que significó desde el inicio. Que haya 100 años más de vida, de actividad, de generosidad en Horaway. Se está logrando que sea una obra buena, una obra de iglesia, cuesta al servicio de todos los hombres, especialmente los más necesitados y las mujeres. Va a suponer un enlazar con las raíces, pero también un atender a lo que es el compromiso hoy de la institución teresiana en el contexto en el que vive. Esperamos también que esto signifique para todos los miembros una nueva vida y un nuevo nacimiento. Hoy hemos vivido el centenario como una ocasión para encarnar en esta realidad el carisma de Petro Povella. Mi mujer y yo pertenecemos a la institución y mis hijos participan activamente. Queremos echar una mano para que la gente tenga la ilusión de renovar el compromiso. Es para nosotros y nosotras una oportunidad preciosa de comprometerse con las necesidades más urgentes que tiene nuestro pueblo en línea de promoción humana, de educación, de atención a jóvenes, a mujeres. Es ocasión de vivir esa solidaridad. Espero y descubramos los modos de vivirlo para nuestros tiempos. Un modo de vivir muy insertado en las estructuras del mundo, como los primeros cristianos unidos. Desde Covadonga quiero felicitar a la institución por el centenario por toda la vida de estos 100 años y sobre todo por todos los proyectos y todas las cosas buenas y los sueños que nos quedan por cumplir. Continuemos trabajando 100 años más por el reino de Dios. Y hoy con todas las familias vamos a continuar esta obra, que es una obra, una cosa buena. Y si se puede añadir otros 100 años más, con mucha alegría la haremos. La institución nos ha hecho muy diferentes. Cada uno daría lo mejor para que otros lo vivan. Vamos a tener más compromiso de compartir nuestro carisma con la sociedad de Filipinas. Japón es una iglesia muy minoritaria y nuestra labor allí es ser sal y fermento en esa sociedad. Dar testimonio con nuestra vida de los valores cristianos. Deseo que sigamos construyendo la idea buena de Pedro Poboda en nuestro mundo hoy. Con todo esto queremos juntar muchas voluntades y deseos y decir que entre todos tenemos estas manos. Gracias por ver el video.